Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos, han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos, están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 30 A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre diríjeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Amado Señor, la noche ya está llegando. Y con ella, llega un instante para reflexionar acerca de la grandeza de tu amor y de tu inmensa misericordia. Y lo hermoso que es vivir bajo tu manto de protección y de compañía. Amado Señor, en esta noche, te doy gracias por todo lo bueno que eres tú conmigo y con mi familia. Muy especialmente, porque proteges a mis hijos. Gracias Señor, por tu clemencia, por tu sabiduría, y por habernos dado un techo para descansar. Gracias Señor, por los alimentos que llevaste hoy a nuestra mesa. Por la salud, y por haber sido tú, guiando cada uno de nuestros pasos. Iluminando nuestro camino, y librando a mis hijos y a mí, de todo mal y de todo peligro. También, te doy gracias, por la fuerza que nos diste, a lo largo de estos días. Gracias Señor, porque pudimos enfrentar todas las dificultades que tuvimos. Pero ante todo, te doy gracias, porque siempre estuviste a nuestro lado. Demostrándonos que podemos confiar plenamente en ti, y que tú nunca nos fallas, y nunca nos dejas solos. Y tengo la plena seguridad que siempre estás con mis hijos. Amado Señor, es momento de ir a descansar. Pero antes de poner mi cabeza en la almohada, quiero poner mi vida y mi hogar en tus manos. Y suplicarte que nos concedas una noche en calma, para poder reposar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma. Por favor, bendito Señor, mira nuestras vidas, nuestros temores y nuestras necesidades. Ayúdanos a tener una buena noche y mañana, cuando los primeros rayos de sol anuncien la llegada de un nuevo día. Te pido que seas tú, guiándonos con tu amor. Y dándonos la fortaleza, la fe y la esperanza que necesitamos para alcanzar nuestras metas. Mi amado Señor, en esta noche te doy gracias por todas las bendiciones que me diste en este día, en este día que termina. Hoy descansaré plácido y con la confianza en que desde mañana tú serás conmigo, tomando mi mano. Y a tu lado viviré unos días más de triunfos, conquistas, bendiciones, éxito y prosperidad. Santísima Virgen María, bajo tu amparo nos colocamos y te suplicamos, Madre Celestial, que seas tú, protegiéndonos de todo mal, de todo peligro y de toda acechanza del enemigo. Haz un círculo con la sangre preciosa de tu Hijo amado alrededor de mis hijos y de mí. Cúbrenos con tu santo manto protector. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube, tenemos la cadena de oración por 40 días, seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo te dejo el enlace. Déjanos abajo, en los comentarios, tus necesidades, para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración, para que salgas adelante y en victoria, en el nombre del Señor Jesús, por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos. El Rosario de Liberación. También está el Rosario de San Benito por los hijos. Y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente, porque pronto vamos a dar un número telefónico, donde vas a poder escribirnos tus intenciones, para que nosotros las podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga. Y recuerda, Dios te ama.